Fue una... Es un poco peor decirlo, pero fue una calentura de partidos. Y arrepentido de lo que pasó. No se le doy a ningún futbolista. Ahora vi un caso de un jugador en Chile. Y por querer defender a veces cosas, después queda solo. Quedas solo, te sientes solo, nadie te llama. Aparte después conocí al Flaco Villaseca. El Flaco es una persona espectacular. Nada que ver lo que hay en la cancha. Yo realmente la pasé muy mal. Le voy a esperar que esto no le vuelva a pasar a ningún jugador. Y yo por lo menos ya perdí la lección. Han pasado casi tres años de que Ricardo Rojas y Marco Antonio Villaseca fueran procesados como los primeros jugadores en recibir sanciones por lamentada ley de violencia en los estadios. Es que el partido entre Alvos y Azules por la Copa Ciudad de Santiago de verdad fue una batalla en todo el sentido de la palabra. Colo Colo goleaba a la U y los ánimos se encendieron. Varias expulsiones y conatos de agresión hasta el recordado pugilato de Rojas y Villaseca que trasladó la memoria a las mejores épocas de Martín Vargas, Cardenio Ulloa y Chifeo Lentosa. Han pasado tres años desde que ambos se dieran un emotivo abrazo en señal de reconciliación luego del bochornoso espectáculo del 7 de febrero de 1999. Han pasado tres años desde que el camino de estos dos jugadores se decidió unir. Muy lejos de Chile. El nuevo siglo permitió que Ricardo Rojas y Marco Antonio Villaseca se encuentren en México con distintos futuros deportivos. El caso de Rojas, transformado en pilar de la defensa de la América y con claras intenciones de prolongar su carrera en suelos y tecas luego de exitosos años con las camisetas de Unión Española y Universidad de Chile. Ya estaba en Chile. Salir en un puesto mío, un jugador que salga de un stopper o central es difícil en estos momentos. Por eso ya di ese paso y quiero prolongarlo por un buen tiempo más. El caso del duro volante es muy distinto. Luego de asumir la amarga experiencia de poder quedarse en el fútbol ruso donde prácticamente el flaco se sintió prisionero, regresó a Chile. No encontró club y decidió probar suerte en México. Todo iba bien encaminado para quedarse en los jaguares de Chiapas pero apareció un personaje funesto en su vida. Se trata de Edison Pereira, quien dice ser representante de jugadores. El caso es que Pereira llevó a México a un grupo de jugadores sin club que buscaban una oportunidad. Usó el nombre de palestino e incorporó entre los nombres de la lista el de Villaseca y Carlos Reyes con lo cual la segura operación se frustró. Y ahora lo seguimos tirando más al piso la situación que viene un grupo de jugadores que no tienen la culpa que son las personas que lo traen y le cierran las puertas al fútbol chileno lo tiran más al piso la situación que estamos lo bajan más. Villaseca está por lo menos decirlo que indignado con este personaje un futuro que parecía firme se ha complicado y el ex volante de la selección Nicolo Colo espera su revancha ante Edison Pereira. Espero que no se me cruce por delante porque la verdad que por él estoy en esta situación y bastante compleja. El flaco trabajó solo y en silencio esperando que el fértil suelo mexicano le abriese sus puertas pero ¿quién es Edison Pereira? El mentado representante que se dio maña de frustrar el futuro de Villaseca. Mira, es una persona muy especial aparece en estos momentos cuando cuando debe haber plata de por medio una persona mira lo irresponsable que es a mí me paró en la carretera me paró y me habló y en ningún momento me habló de ponerme en una lista y venir a México él me ofreció venir a México pero no quería que estuviera mi representante y todo eso ahí te das cuenta del tipo de persona que es yo lo mandé a hablar con un agente que tiene Tito en Santiago y sabiendo qué tipo de persona era porque es una persona muy especial aparte que creo que por ahí uno de los jugadores que estuvieron que vienen de Chile me comentó que le iba a cobrar pasaje a varios de los jugadores y los pasajes fueron pagados desde acá el grupo de Pegaso la estadía y los pasajes fueron pagados y él le cobró pasaje a uno o dos jugadores Villaseca esperaba concretar alguna oportunidad pero esta no llegó su estadía en Ciudad de México le hizo meditar a cada segundo recibió el apoyo de Ricardo Rojas quien le facilitó su camioneta para trasladarse por la infernal capital es en esta misma ciudad donde Ricardo Rojas se ha ganado el respeto y admiración de los hinchas de la América es que han pasado tres años y estos mismos personajes coinciden en un solo diagnóstico el delicado momento del fútbol chileno a nivel de selección el hecho de no haber clasificado el mundial también fue muy duro no se jugó bien hay un desorden a nivel directivo también importante y creo que eso a todos nos afecta a todos periodismo, deportistas la misma gente la gente de Chile la imagen que se crea para afuera es esperar que esto se recupere la verdad es que hay gente seria asuman eso de la mejor manera y por eso nosotros lo nuestro también deportivamente también andar mejor porque también en ese sentido no hemos andado así que hay que esperar que de aquí un par de años más se recupere el nivel que deberá tener la selección chilena hay que esperar que salgan los dirigentes es lo principal yo creo que hay que poner gente seria yo creo que a mí es lo principal no la gente que está ahora o la persona que está ahora en la cabeza yo creo que que por ahí empieza todo él tiene que estar hasta noviembre ya saliendo él yo creo que se va se va a poner la cosa normal va a volver a la normalidad yo creo que que eso es lo principal hay que empezar por eso ambos seleccionados chilenos solo piensan en llegar a Alemania en el 2006 se proyectan sueñan y creen que se puede pero como están las cosas aparecen las dudas esas que todo el mundo que desea ver a la roja en lo más alto de nuevo está consciente de que las dudas fatigan de repente me entran dudas pero pero las ganas de vestir la camiseta de la selección siempre las voy a tener y voy a luchar ojalá que que me pille en un buen momento de aquí a un par de años más y y poder estar en la selección es mi objetivo seguir en la selección y ¿por qué no? ir a un mundial con 32 años cuando cuando sea el mundial todavía tengo yo creo que me puedo sentir bien como para representar bien a mi país se han juntado varias ocasiones para compartir esos sueños anécdotas y vivencias sin embargo el caso de Villaseca está lleno de nostalgia extraña el camarín añora esa sensación de estar en un campo de juego y sudar la camiseta van a ser casi 10 meses sin recibir un sueldo pero su tosudez le exige quedarse a como dé lugar en México yo no quiero volver a Chile yo estoy esperando acá sé lo que puedo jugar sé lo que puedo rendir y y esperar esperar que el título concrete algo que en eso está ahora ha estado muy preocupado del tema por lo mismo porque qué raro que no hayan querido aceptarme ahí en el en el mismo grupo de Pegaso por esta situación por el hecho de venir en un grupo que que me disculpen todos los muchachos que vinieron pero de segunda y tercera edición y dos o tres jugadores que son son muy conocidos pero venir en esa lista después para poder firmar un contrato era bastante complicado me querían ver me querían ver entrenar y y un jugador de selección un jugador de de haber salido dos años campeón es como medio difícil poder demostrar algo o entrenar para que me vean si si podía rendir o no dos historias paralelas pero hasta el momento con desarrollo multipares uno está tranquilo y disfruta las bondades de su esfuerzo el otro encontró club pero contraviniendo sus palabras que hablaban de quedarse en México